Viajamos hasta Colombia con nuestro compañero Carlos Armando Gómez, con el Panorama Nacional, RPTV, aquí en Radio Diría. Adelante, Carlos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. Mi madre es un poema de blanca cabellera. Llegó el Día de la Madre y les traemos aquí algunas ideas de qué regalar sin invertir mucho. La Isbally. El Día de la Madre busca homenajearlas como símbolo de fertilidad y vida que ellas son. Por eso, lo ideal es darles un regalo para ella, que celebre su femineidad. Sandra López, comerciante del Gran San, nos hace algunas sugerencias. Tenemos conjuntos deportivos, viene la blusita y el pantalón a 20 mil pesitos. También tenemos para las señoras gorditas que usan tallas grandes, que las tienen olvidadas, aquí la tenemos. Tenemos desde la talla, así como pueden encontrar talla pequeña, encontramos hasta la talla 20 pantalones. Desde 15 mil pesos, de 15 mil en adelante. Como ven, la confección colombiana nos ofrece regalos buenos, bonitos y a los mejores precios. Mi madre es una rosa de pétalos sacadas. Este es el panorama de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario día. Hasta pronto. Los besos a mi madre me los suspira Dios. Muchas gracias Carlos Armando Gómez de la agencia de Noticias RPTV desde Colombia por la información.